Para empezar el día, los mochis. Senador Rocha Moya compromete colectivo Akinó, reunión con la próxima titular de la Semarnat para la revisión y análisis de proyecto de planta de amoníaco. Ponen en marcha los 16 días de activismo contra la violencia hacia la mujer. Sin avance en obra del mercado independencia se quejan locatarios. Esta semana podrían retomarse obras detenidas por la falta de pagos como Zona 30 y Mercados, dice director de obras en Ahome. Salud llama a la prevención ante pronóstico de frentes fríos.